Este sábado, las calles del Centro Histórico fueron tomadas por un centenar de alebrijes gigantescos. Esperamos que la gente se divierta, que conozca, que valore el trabajo de los artesanos. Cientos de personas observaron el paso de figuras extrañas con colores llamativos, fabricadas en cartonería por artesanos mexicanos. El arte popular es muy importante conservarlo en nuestro país. Ya no es muy común que los adolescentes y los niños asistan a este tipo de eventos y hay que seguir haciendo que ellos se interesen por este tipo de cosas. Sí, más bien se ha olvidado, ¿no? Pero vaya, esto está padre, ¿no? Porque trae uno a los niños y siguen viendo cosas nuestras. No, pues toda la asombra, todas las cosas que han venido están muy bonitas. Asombrados, los espectadores intentaban descifrar los diseños de estos seres irreales. Me parece una excelente manera para que la gente conozca la gran variedad de cultura que hay aquí en México, o de colores que tiene este país. Fue así como del mundo de los sueños, estos seres vinieron a regalar un momento de alegría a los habitantes de este mundo real.